Hola chicos soy Magallan Darkfire, antes de comenzar me toca avisar, que el 13 de abril, me iré de viaje, a lo que no voy a poder subir vídeos por todo abril y creo que por una parte de mayo, y otra cosa que les tengo que avisar, es que haré banner gratis, los requisitos en la descripción, todo ahí si gustan saber como tener su propio banner, si no quieres ver el banner que acabo de hacer solo ve los requisitos si es que quieres el banner, y dejale tu like y listo xdd. Bueno como escucharon, hare banners y los requisitos en la descripción, hoy le hago un banner a Son Goku si gustan a ver quien es, el link de su canal en la descripción, son 4 tipos de banner 2 con signada de Dragon Ball, y los otros 2 con personajes de Dragon Ball. Un saludo Gracias por ver el video.